Con el objetivo de elevar la calidad de vida de las personas que habitan la región de Mesoamérica, el presidente Felipe Calderón y mandatarios centroamericanos se reunieron en Villahermosa, Tabasco, para participar en la décima cumbre del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla. Ahora, de cara al futuro, a los mesoamericanos nos une el reto de modernizar y transformar a nuestras sociedades en un marco de justicia y equidad, para lograr así un desarrollo humano sustentable. Allí, al refrendar el compromiso de su gobierno con el desarrollo de la región, el presidente Calderón anunció la creación del programa de vivienda social en Centroamérica. Su objetivo es ofrecer una solución de fondo al rezago habitacional en la región, además de impulsar la actividad económica en el ramo de la construcción. Para ello se propone crear un esquema con capacidad para financiar la construcción de hasta 50 mil viviendas en el corto plazo, con el potencial de llegar hasta medio millón en el largo plazo. Para ello, señaló, con recursos del Acuerdo de San José, México pondrá a disposición del Banco Centroamericano de Integración Económica un fondo de hasta 33 millones de dólares. Antes, previo a la cena ofrecida a sus homólogos centroamericanos, el presidente Calderón ofreció el pésame al pueblo guatemalteco por la muerte de cuatro personas, dos de ellos funcionarios del gobierno debido a un accidente aéreo. Luego, se refirió a la reunión como un momento clave para replantear los mecanismos de cooperación y ver lo que se ha alcanzado y lo que falta por hacer, ya que dijo, la modernidad ya no es una opción en América Latina, es una realidad. Que ha llegado el momento de evolucionar hacia un programa mesoamericano de integración y desarrollo que traiga un mayor bienestar para nuestros pueblos en el terreno social, económico y en otro fundamental para ellos que es en materia de seguridad. Así, durante dos días de trabajo, el mandatario nacional y los jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como República Dominicana y Colombia, acordaron replantear los términos del Plan Puebla-Panamá que de ahora en adelante se llamará Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Al ser la salud un tema prioritario, se planteó también la creación de un sistema mesoamericano de salud pública que permitirá abaratar los costos de vacunas y medicinas. La experiencia de Mesoamérica deja en claro que la mejor respuesta a los desafíos globales son las soluciones compartidas por naciones con intereses comunes. Para finalizar los trabajos de la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno firmaron la Declaración de Villermosa en la que se comprometen, entre otras cosas, a redoblar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional, defender los derechos de los migrantes, así como buscar una reunión de alto nivel ante la ONU para discutir el alto precio del petróleo y el consecuente aumento en el precio de los alimentos. Asimismo, coincidieron en la necesidad de redoblar esfuerzos para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, al igual que garantizar la sustentabilidad ambiental de la región. Con el beneplácito de los mandatarios participantes y la certeza de que se caminen el rumbo correcto para fortalecer la integración y el desarrollo sustentable de los pueblos mesoamericanos, concluyó la décima cumbre de Tuxtla. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna. Y tras el anuncio del presidente Calderón declaró el programa de vivienda social en Centroamérica, especialistas mexicanos en la materia ponen manos a la obra. Adrián Valle nos platica de esto. Tras el anuncio del programa para el desarrollo de vivienda social en Centroamérica por el presidente Felipe Calderón en Villermosa, Tabasco, la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, realizará un estudio hipotecario a cada país de Centroamérica a fin de conocer su demanda habitacional, señala su titular, Carlos Gutiérrez Ruiz. Este programa se ejecutará con recursos del Acuerdo de San José y su objetivo central está fundamentado en todo el proceso de cooperación técnica y de cooperación financiera. El programa de vivienda consiste en la construcción de 50 mil casas en el corto plazo y posteriormente llegar a medio millón con una inversión de 33 millones de dólares. Uno de los principales avances que ha tenido el gobierno de México es que ha podido lograr generar políticas integrales para que todos aquellos que estamos participando en la vivienda vayamos en una sola carretera con un propósito similar, homogéneo y que de esa manera, esta integralidad de resultados en México. Resaltó que el modelo de vivienda en México ha obtenido buenos resultados e indicó que aún falta más. Para México al Día, Adrián Valle. Dígame, doctor, ¿en qué consiste este sistema mesoamericano de salud y qué países engloba? Sí, bien, la salud es hoy en día un fenómeno globalizado. Tenemos amenazas que vienen de cualquier parte del mundo, concretamente nuestra región y México en concreto. Tienen que enfrentar amenazas como son la fiebre, bueno, perdón, gripe pandémica. Tenemos también problemas ya en el área como son paludismo, como son dengue y temas que tienen que ver con la salud de los migrantes, que cruzan nuestras fronteras. En fin, entonces, esta es una respuesta que estamos haciendo todos los países de Centroamérica, Colombia, República Dominicana y México para poder estar mejor preparados para enfrentar estos problemas, actuando de una manera coordinada y con un enfoque de producción de bienes públicos regionales en salud. Entonces, concretamente, estamos diseñando intervenciones para mejorar los niveles de vacunación de la población, para combatir los problemas también de la desnutrición, abatir la mortalidad materna, concretamente eliminar el paludismo y controlar el dengue, entre otras acciones. ¿Cuál es, doctor, le saluda Francisco Ramírez? Gracias por tomarnos de llamada. ¿En qué, cuál sería el papel de México, concretamente, en la integración, en la creación de este sistema mesoamericano de la salud? ¿Y cuáles serían los beneficios para nuestro país? Muy bien. La región centroamericana ya ha contado ya por más de 20 años con un sistema de coordinación entre los ministerios de salud, que es el Comisca y la Resca, que son organismos regionales centroamericanos. México vendría a sumarse a estos grandes esfuerzos para integrar un liderazgo en el ámbito técnico, para ofrecer lo mejor que tenemos en el país en materia de conocimiento de cómo se combaten algunos de los problemas, pero también para aprender de los países de la región. México también está ahorita ofreciendo un liderazgo en el ámbito de la movilización de fondos, no sólo con fondos nacionales, sino sobre todo internacionales. Estamos viendo la posibilidad de que contribuya España, el gobierno de España, esto es, así como fundaciones privadas, como son la Fundación Gates y el Instituto Carso de Salud. Y México está ofreciendo un liderazgo en constituir este sistema a nivel mesoamericano, pero sobre las bases firmes que ya existen de organización regional. Concretamente para nuestro país es que Centroamérica tiene también ya avances importantes, por ejemplo en materia de salud reproductiva, que son superiores a los que tenemos en nuestro país, pero concretamente se suman a esta iniciativa mesoamericana todos los estados del sur, que van desde Puebla hasta la frontera con Guatemala y con Belice, porque son estados que comparten las condiciones epidemiológicas del resto de Centroamérica, y que por lo tanto cualquier control que podamos obtener en materia de epidemiología, por ejemplo temas de paludismo y dengue, a través de las fronteras nos va a beneficiar directamente. Dígame una cosa, doctor, ayer cuando, este, perdón, este fin de semana cuando lo presentaba el presidente, hablaban de vacunas y medicinas más baratas para la región. ¿De qué tipo y específicamente qué enfermedades son hacia las que están destinadas? Sí, las vacunas son el cuadro básico de vacunación que ya tenemos en la mayoría de los países. Lo importante, bueno, incluye por ejemplo sarampión, incluye poliomielitis, tendientes a la erradicación de la poliomielitis, y lo importante aquí es lograr entre todos niveles de vacunación más altos que nos permitan de manera conjunta ya controlar estas enfermedades o erradicarlas. Y en cuanto a los medicamentos, bueno, existe la posibilidad de que con los tratados de libre comercio que existen se puedan, pues, lograr mejores precios, pero también, sobre todo, tener sistemas de vigilancia de farmacológica conjuntos y combinados que permitan la introducción al mercado de manera más eficiente de nuevos medicamentos. Y ya Centroamérica ya tiene esfuerzos regionales y aquí en México se estaría sumando a ellos. Muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Se nos termina el tiempo, desafortunadamente hay muchos más temas que hablar. Esperamos contar con esta participación suya. Más adelante, él fue el doctor Miguel Ángel González Bloch, director adjunto en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días. Buenos días.